Queremos recordarlo tal cual, como una institución de la alegría y precisamente este espacio de extremo a extremo ha servido de plataforma idónea para repasar no solo los éxitos musicales de ese gigante del merengue nuestro, Don Johnny Ventura, sino de su vida, de su obra, de su familia y de extremo a extremo. Quiero agradecer precisamente a su familia la gentileza con la que han atendido esta invitación para estar con nosotros en esta tarde porque precisamente un 28 de julio, ya algunos días, se cumple el primer año, el primer año de esa partida física de nuestro amado, de nuestro eterno caballo mayor, Don Johnny Ventura. Y nosotros queremos hacer precisamente esto, recordar a través de la historia de esta figura tan importante para la industria, pero también celebrar con alegría todos los aportes y todo lo que construyó y todo lo que aportó al merengue dominicano. Estoy en compañía de un venturista del más alto nivel hasta la tambora venturista, de una figura de los medios de comunicación en la República Dominicana que tuvo una incidencia importante en la construcción y en ese paseo especial de la vida artística de nuestro Don Johnny Ventura. Estoy hablando de mi querido amigo y colega Domingo Bautista. Qué placer tenerte por acá en esta tarde que estamos celebrando la vida y obra de Don Johnny Ventura. Nayoni, muchísimas gracias al equipo de producción de Extremo Extremo por darme este privilegio de compartir en un programa especial dedicado a la figura de mi hermano Johnny Ventura. Una vinculación que viene desde mi infancia allá en Moca, mi campo. Recreo que tenía un compañero de estudio llamado Adolfo, que él se hacía ser Vinicio Franco y yo me hacía ser Johnny Ventura siendo apenas un adolescente. Imitábamos los pasos inspirados. De ahí comenzó esa vinculación histórica. Y mira cómo es la vida. ¿Y quién diría? ¿Y quién diría? Que ese lazo fuera luego tan estrecho. Exactamente, eso te iba a decir. ¿Quién diría que luego recibí de parte de Johnny Ventura el cariño, el apoyo, la solidaridad? E incluso viví una situación, si se quiere, para el momento, muy delicada, cuando yo pertenecía al equipo de trabajo del maestro Wilfrido Vargas y de una u otra forma se dio una rivalidad artística entre ellos. Entonces tuve el tacto, tuve la prudencia, tuve la moderación de no dejarme arrastrar de la pasión, de las emociones y siempre tuve el respeto, el cariño, la admiración hacia Johnny Ventura. Hoy de verdad que me siento privilegiado de que a mí se me invite para dar mis testimonios sobre el caballo Johnny Ventura. Pero tiene más valor el hecho de que aquí está su familia, encabezada por Doña Josefina, a quien también queremos, adoramos y hemos respetado siempre. Doña Josefina, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, Nayoni. De verdad, para mí es un poquito bastante difícil porque la última vez que estuve aquí con Johnny fue para celebrar sus 80 años aquí. O sea que tenemos recuerdos muy fuertes aquí. Pero de verdad, gracias por invitarnos y por hacer lo que están haciendo hoy, recordándolo. Así queremos que la gente siga siempre recordando a Johnny como la música, con su alegría, como él nos enseñó a nosotros con su energía. También queremos darle la bienvenida, si me lo permite, Doña Josefina, a su hija, Ana, Ana Ventura, que está con nosotros en esta tarde. Y entonces una tercera generación de esa belleza, Amelia Ventura, nieta de Don Johnny. Estamos aquí para hablar un poquito de todo. Yo recuerdo, es imposible que uno no, que el pechito como que se le ponga, se le estruje, por más que sea, por más alegre, por más carismático que haya sido esa figura para nosotros. Pero todos, yo recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando yo recibí esa noticia y uno, cuando recibí esa noticia, estaba esperando la contraroticia, si se pudiera decir así, de que desmintieran todo, que se tratara de una fake news, como tantas que circulan en las redes sociales. Pero en este año, que ha pasado rápido, pero no sé si en su casa ha sido rápido, ha sido lento el tiempo, ¿cómo lo han asimilado ustedes como familia? No las declaraciones que le puedan dar algún medio, sino en la intimidad de su hogar, donde todavía pueden quedar imágenes colgadas, donde todavía puede quedar algún artículo personal, o algún recuerdo entre pasillos. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Bueno, para nosotros ha sido fuerte. Estamos, sobre todo nosotras dos, y mi hijo mayor, que somos los que estamos en la casa, donde compartimos ya 22 años en ese hogar. Y caminar por los pasillos, sentarte, y tú pensar que él va a subir en cualquier momento las escaleras, que va a llegar a la habitación, o sea, para nosotros ha sido muy fuerte. Doña Josefina, yo quiero que usted le dé una perspectiva al público del Johnny Ventura padre, del Johnny Ventura esposo, del Johnny Ventura familia, porque conocemos esa figura inmensa, artística, grandiosa, y muchas veces ignoramos que detrás de esa condición artística hay un ser humano. Fíjate, yo diría que antes de todo lo que tú acabas de decir, lo primero que él fue, fue buen hijo. Y un hombre que fue un buen hijo como fue él, tenía que ser buen padre, buen esposo, buen amigo. Y los hijos míos, bueno, aquí los nietos, los hijos, todo el mundo lo ha sentido, porque Johnny fue un hombre que se hizo querer por su forma de ser, por el cariño que le daba la gente. Para él lo más importante era su gente, su familia. Y así siempre se lo demostró a los hijos. Aquí la vez que vinimos para celebrar el cumpleaños, ella estaba y en la cámara se ve cuando él la llama, la trae, porque él siempre quiso tener a su familia. Hoy en la mesa hay parte de la familia que vino desde Miami que no quiso dejarnos solo pasar esta semana tan fuerte. Y hoy yo, comiendo en la mesa, rezando, le decía que yo sé que él no estaba en presencia con nosotros, pero sí espiritualmente, porque él le encantaba ver a su familia unida siempre. O sea, fue el mejor ser humano que Dios haya podido crear, yo creo que sí. Tenemos aquí algo que compartir. Adelante, señor director. Gracias, muchas gracias. Gracias, damas y caballeros. Caramba. Señores, es una noche sumamente emotiva. Es una noche inolvidable para todos nosotros. Desde tanto tiempo teníamos deseos de juntarnos todas estas personas que junto a Johnny Ventura tuvimos la oportunidad de darnos a conocer. Y es precisa la ocasión para que yo le diga a todos ustedes que hay que ser muy hombre, hay que ser muy talentoso, hay que estar muy seguro en sí mismo, hay que ser un ser muy superior como es la persona a quien yo me refiero ahora para tener un grupo de artistas a su alrededor y permitirle a cada uno de ellos que hagan un nombre y que se ganen el aplauso y el cariño de ustedes sin egoísmo, como lo hizo Johnny Ventura con todos nosotros. Gracias mil veces de todo corazón Johnny Ventura por permitirnos que tu vitrina, que tu tribuna fuera la oportunidad de que todos nosotros mostráramos el talento y que esta gente nos quisiera por tantos años. Mil veces gracias Johnny Ventura. Me llaman Johnny Ventura Nacido y criado en Quisqueya Que para mí es la más bella Tierra que ama con la pura Su tradición, su cultura Es la de los antillanos Soy latinoamericano Y llevo dentro el orgullo ¿Qué significó Johnny Ventura para mí? En mi carrera Todo Fue el que me enseñó Todo en la música Yo había salido cuando llegué a la orquesta De una academia musical Pero él me prestó y me enseñó Todos los mejores libros de armonía Porque él lo tenía todo E inclusive el 80% De la música de Johnny Ventura Son arreglos de él O fueron arreglos de él En 44 años que duré al lado de él 43, perdón Hoy son 44 ya Él cumple un año de su partida Aprendí todo Todo lo que yo he podido hacer en la música Se lo agradezco a él Me llaman Johnny Ventura Nacido y criado en Quisqueya Bravísimo Pío Un aplauso para nuestro hermano Pío Un aplauso para el conguero Ahí está Gracias por su lealtad Por esa fidelidad Por ese compañerismo Qué lindo ejemplo Esa es la familia adquirida Sus músicos Bueno, para él siempre lo trató con mucho cariño Pío era de su viejito Como le decía él El viejito Pero sí, siempre le tuvo mucho cariño Igualmente que ahorita vi a Quique Que tiene 55 años trabajando con Johnny Y de verdad que Son muchachos que llegaron Jovencitos A la orquesta Johnny Yo le decía Tú lo que tenías era Un Conani Que recogía a todos los niños Preescolar ahí Sí Doña Josefina Voy a hacer quizás Por primera vez Este planteamiento Yo fui de lo que no me sentí bien Cuando esa figura grandiosa Superior Asumió compromisos políticos Yo siempre dije Y he creído Que la figura de Johnny Ventura Está por encima De cualquier presidente No solo de nuestro país De cualquier país del mundo Pero sé Que esa identidad del caballo Y me la explicó en algunas ocasiones Él era un hombre muy identificado Con las necesidades del pueblo Y eso Lo comprometió Y lo llevó A asumir compromisos políticos Más su vínculo De manera De hermandad Con el doctor José Francisco Peña Gómez Pero usted Que estaba en el día a día De su vida Que usted entiende Que motivó a Johnny Ventura Sin necesitarlo Adentrarse en el mundo político Bueno Yo te diría que Verdaderamente Lo que lo Lo motivó Fue Peña Gómez Porque yo recuerdo Que la primera vez Que Peña habló con Johnny Para que él se comprometiera A ser Una parte Del partido Y que tuviera un cargo Fue cuando Él lo invitó A que fuera Diputado Inclusive Johnny Inclusive Johnny no quería Johnny le decía Yo tengo mucho compromiso Yo no puedo Porque yo donde me comprometo Cumplo Yo viajo mucho Yo no quisiera Faltar nunca A una sesión Y eso Y él le dijo Peña le dijo a Johnny Te lo estoy pidiendo Porque sé que no me va a fallar Y que lo vas a cumplir Por su nivel de compromiso Por su nivel de compromiso Y sé que Cuando se Entró a la política Ver Siempre él quiso Lo mejor para su país Y si eso podía Con eso lo podía lograr Dando parte de su vida A la política Lo hizo también por eso Pero también por ayudar Al amigo Y Al final Johnny murió Había muchas personas Que le decían Tú estás perdiendo Muchos seguidores Que la gente Y él le decía Bueno Si eso va a dejar Que yo pierda seguidores Yo lo que quiero Es lo mejor para mi país Yo voy a seguir luchando Y que los buenos hombres Deben Exactamente Tienen ese llamado También moral Es Y asumir el compromiso Correcto Independientemente De cómo esté el panorama Así fue Él Perdió parte De su vida artística Trabajando en la política Inclusive Porque la mayor parte Se la aportó al país Y yo creo que hoy en día El trabajo que él hizo No tuvo mal Políticamente Porque Hoy hay personas Que hablan De lo que él hizo En la política Y cómo lo hizo Yo creo que él En toda la parte Que Johnny fue Hizo En su vida La hizo bien La asumió con excelencia Pienso que sí Vimos hace un momentito Esa presentación Con tanto sentimiento De Luisito Martí Eso es increíble Entonces ahora tenemos A otro gigante Que deben estar Haciendo chercha Como decimos En un buen dominicano En el cielo El eterno Y amado Un poeta por demás Anthony Ríos Señor es usado Pero en muy buena condición No me he dejado Fíjense Me estuve a joder El otro día Me dio un patatón Me estuve al morir Me hablan en el corazón No me encontraron Nada Gracias a Dios No porque no tengo corazón Ahora Lo que tengo Es un público Grandote Que me da vida Pues entrando ahí El señor Me dice algo Que me resultó Sin padre Si porque He bajado 110 libras El señor Una pendejada Son 110 Bueno pues He bajado Y le digo al señor Que agamba Que bien te ves Coño yo lo coge Como piro ¿Cómo que me veo bien? Siempre con su sentido del humor Siempre Siempre Que increíble Tú sabes que yo he definido Anthony Ríos Como un sinvergüenza Súper especial Brillante Brillante Con una calidad humana Con una humildad Una jocosidad Una jocosidad Y un intelecto Por encima Del promedio Así es Amelia Hola Amelia Hermosa Gracias Gracias por estar aquí Gracias ¿Qué recuerdas De tu abuelo? ¿Cuál es ese recuerdo Que llega a tu corazón Cuando piensas en él? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo todo? ¿Cómo tú compartías Con tu abuelo? ¿El tiempo Que te dedicaba El abuelito? Jugábamos Rompecabezas Don Johnny era Don Johnny era Comelón ¿Le gustaba comer mucho? A veces ¿A veces? ¿Y qué le gustaba Comer a Don Johnny? El mango ¿Le gustaba el mango? La sopa Los palitos de queso Ajá Ah pues ahí te hacía compañía Con los palitos de queso Y con los estudios Siempre estabas pendiente De tus estudios Cuéntame Siempre Siempre estuvo presente En mis actividades Siempre tenía la capacidad De sacar ese momentito De su agenda Para estar presente En la vida De su nieta Y eso jamás De todo lo que De todo Siempre para los abuelos Iba a las escuelas Sí Cuando había actividades Era el primero que estaba ahí Siempre Él siempre Le dio apoyo Entonces no hay excusas No hay excusas Porque una figura De su dimensión Uno entiende que Que no tiene tiempo Que no tiene tiempo Que su tiempo es limitado Y lo buscaba Por todos los compromisos Y esa hija Que vivió Esos últimos años En el mismo techo Que don Johnny Fue difícil La partida Y bueno Fue difícil Porque El tiempo que duramos Los últimos años Gracias a la pandemia Fue Lo que nos unió más Lo que Pudimos compartir Todo O sea Desde un cumpleaños En pandemia Que era Prácticamente Uno mismo Y Por eso creo que Fue más difícil El decirle Hasta luego Porque Fueron Muchos Las vivencias Que tuvimos En esos dos últimos años Juntos Y como uno Se prepara Para una despedida Uno no Uno no está Preparado Para eso Uno no se prepara Nosotros no estamos Preparados No Ustedes están Aprendiendo a vivir Con esa ausencia Con ese dolor Que por más que uno Busque sanar Queda No se consigue Es Solamente agarrada De Dios Y yo Apoyando a la familia Dándole el calor Que la familia Necesita Donde cuando no está Su papá Por lo menos Debo estar yo Pero Es difícil Nosotros somos Un mar de llanto Cuando nos juntamos Cuando Dios Llorando por un lado Nosotros todos O sea Es Demasiado grande La falta que hace Demasiado Lo podemos entender No se puede llenar Ese vacío Lo podemos entender Vamos a seguir Conversando más adelante Debo seguir compartiendo Más historias Más anécdotas Pero mientras Conectamos con un bloque De publicidad El regreso más De este homenaje especial A nuestro querido Don Johnny Ventura Mantengan activas Aplaudiendo Hasta que yo termine De hacer esta presentación Porque este señor Merece un aplauso De un pueblo Hermoso Y que le quiere Cuando se habla De merengue Todo el mundo Piensa en una sola Institución merenguera Que ha sido capaz De permanecer Por encima De las contingencias Pero siempre a tono Con los tiempos Y las exigencias populares Él nos enseñó A bailar merengue Como se baila hoy Él nos enseñó Que los ritmos nacionales Si no se adaptan Mueren Con ustedes El eterno El único El artista popular Más grande Que ha dado República Dominicana En toda su historia Johnny Ventura El artista popular El artista popular